¿No ves? ¿Pirales? ¿Y están tomados? ¿Pero? ¿Pero? ¿En serio? ¿Ya lo ves? Sí ¿Está uno de ahí? ¿Cómo arriba? ¿Está la compresa? ¿Está bien? Sí Es que está muy alto No, no se voltea Pues grítale, grítale ¿Ya subió? No, no creas que él sabe que él hace No, no creas que él quiera No, ya Sí sube, pero hay cerco ahí Sí, no, no Ya había subido Ya había... ¿La vieja? ¿La vieja si hubiera sido una vieja? ¿No? ¿Le da chorro? No, ya me hubiera caído en la greña ¿Cuál es? Compadre, si estás pelón ¿Puedo? 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 ¿No habla su papaya? No No, no Y ellas andan encantadas ¿Puedo? Y ellas andan encantadas arriba la camioneta ¿No? ¿Verdad que? Si, si no, no, que se viene ni para atrás Las vamos a mojar, dirá ¿Para que se... Anda, ya se le trae un pedazo de la orilla ¿A qué lado de arriba va? Mira, del lado de la llanta, irá Ahí va, ¿estas tres? Ay, el Víctor, además no está completa No, ni tú tampoco porque dejaste ir a la Paula Mira, se le cayó un poco ¿Qué se le cayó? ¿A qué lado, mamá? Sí Mira Ah, no, es un accesorio Es del foco ¡El foco! ¡El foco! Ya lo traes colgando ahí